Música 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 Sois dos personas de admirar, sois un ejemplo de personas luchadoras contra corriente, sabéis salir a flote por muchas dificultades que vengan, vuestra aventura comenzó de forma acidentada y es que la vida te pone en esas situaciones que te enseñan a que gane el quiero la batalla del pueblo. Música Quizá al principio no fue la champa más deseada, no fue de película, pero al final no se trata de nada de eso, ¿verdad? Al final los días se definen por el momento de llegar a casa y de compartir, de estar con los tuyos y reír, reír profundamente. Es que hay momentos en la vida en que uno simplemente se deja querer, porque sí, porque quiere, porque ya es hora, porque le apetece. Entonces, coge tu momento y ama, ama y ensancha el alma, porque la vida es una y mañana nadie sabe. Así que hoy, abrir esa botella que guardabais para una pasión especial y brindemos por todos y todas aquellas personas que os hemos querido acompañar en este momento, porque nadie nos lo queríamos perder. Momento en que los dos habéis decidido confirmar que hoy habéis elegido el mejor y la mejor compañera de vida. Música 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 Música